Yo soy el hombre que te ama La parrita consentida Con el que veas tu ventana Voy a jugarme la vida Para que sepas si grata Si cambias oro por plata Me gustan las enchiladas De chile bien colorado Se me afiguran Que eres que yo he tenido A mi lado A quien le sobra partido Puedes coger buen bocado 5 por 1 son 5 Más 16 o 21 Si sabes hacer las cuentas Te entregaré mi fortuna Y al fin yo tengo más besos Que patos en la laguna Soy mexicano de raza Y mi color es vainilla A todos los de tu raza Les he de poner la silla Sonriata de lechudilla Que por las dos puntas laza